No recuerdo como se llama tío, pero... Vamos a ver, es un juego mítico tío ¡BOLA LOCA! ¡BOLA LOCA! ¡BOLA LOCA! ¡Hala, míralo! ¡Jajaja! ¿Qué tal es Heiro? Muy rico Bueno, bueno, ya ha pagado Ya ha pagado Mira David Duke con un... RONDA 1 Captura la bola loca Y defiéndela para ganar puntos ¡BOLA A PUNTO! Tenemos la bola Tenemos la bola Hemos perdido la posesión El enemigo tiene la bola Vale, la bola cayó Haceos con la calavera Vamos a ir Objetivos detectados Pero bueno Caí como un taco de mala ¿Cómo va este RPG, loco? El enemigo tiene la bola El enemigo tiene la bola El enemigo tiene la bola Coge la bola No, pero pudo la bola porque es perfección El enemigo tiene la bola Si no es el enemigo El enemigo tiene la bola ¡BOLA! Me atacan No es un enemigo Ese es un enemigo ¡BOLA! No es un enemigo ¡BOLA! 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 El enemigo tiene la bola ¿Qué fue lo que me dices, hombre? Bola soldada Una guía, lo ha acabado Ahí, buena ¡Uf! ¡Dale a la puta la mata que nos vaya! ¡Loco, no sé cómo se hace el cuerpo vuelco, ¿verdad? Con la F Con la F, loco ¡Venga, atrás de mí, atrás de mí! ¡No! ¡Oye! ¡Y uno espancada, a lo mejor! ¡En camino! ¡Toma, tóa, tío! ¿Qué hacías ahí, condido, cabrón? ¡Loco, es que quería cambiarme la tecla! ¡Ay, finga, madre mía! Encima de nosotros Encima de la de mí, tú me la tengo la tecla Bola soltada ¡Oye la bola! ¡Oye la bola calientita! El enemigo tiene la bola El enemigo tiene la bola ¡Bola soltada! Un aliado ha acabado con el portador ¡Bala, lo haré después porque aquí van a sopear! ¡No! ¡No! Y lo maté Me mató con la puta mierda de... Hemos perdido a un compañero ¡Arrow! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Es caro, serenero! ¡Bola a punto! ¡Bola a punto! ¡Enemigos! ¡No! ¡Dale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Loco, ole! ¡Guerpo a cuerpo y me ha matado a él! ¿What? ¡Venga, la cuerpo a cuerpo me ha matado! ¡Tiene que estar súper cerca! ¡Tiene que estar atrás! ¡Garra! ¡Garra! ¡Garra, eh! ¡Otra ahí! ¡Otra ahí! ¡Mira, mira! ¡Muro listo por aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ahí en lo lejos! ¡Ya! La pilla, la pilla La pilla, la pilla La pilla, la pilla, no La pilla, no La pilla, no La pilla, no Un montón de cabezas No, no Bola reiniciada Vale, la bola, la bola Bola a punto M41 Spunker En camino M41 Spunker Bola a punto M41 Spunker M41 Spunker Medio camino de la victoria Oh, venga, nos matamos los dos No, te mató, Dios mío, Dios mío Los que matan bien Mira que, claro, mira que le tira disparado Mira que excluido va, tío Cuidado, vaya Venga, seres Lo que quiero es ver si se puede tirar más atrás de la cámara, tío Ah, ahí, el campo de visión El campo de visión Lo que ahora sí, es que si está muy cerca me mareo Noventa, lo tengo puesto Bola soltada, portador enemigo abatido Bueno Ah, tú, como explotó ¿Cómo se ha cargado dos? Sin duda, un día sin bala ¿Cómo se ha marcado uno que va por el otro? El enemigo tiene la bola La bola, la bola, la bola Tenemos la bola El enemigo abatido El enemigo está debajo Le he dado a uno Está guapo, está guapo Está guapo, está guapo Estaba muy guapo, tío Hicimos gratis Cojones Vale Ya, 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 ya Está a mitad de vida Me han hecho daño Voy, voy, voy Es mareo, pero más o menos estoy pidiendo el escudo y la vida Sí, aquí había, aquí había el gopecillo ese Tenemos la bola Bola soltada 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 Apuntaste más para otro lado Sí, tío Me deja disparar ya Mira que le ha dado clic izquierdo La madre que le ha parido La madre que le ha parido Lo de la bola no entiendo pipa No entiendo la bola, eh Es que más tengo la bola Bola soltada 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 Tenemos la bola Te va a encantar, va muy fluido tío Va súper rico Granada lanzada Ronda camión Ganamos, ganamos, ganamos Parizón Me voy a mirar el tiempo Casi eliminado Bola a punto La victoria está al alcance, Spartan